¿Qué es el siguiente paso para MITIGA? Pues el siguiente paso para MITIGA es básicamente convertirse en una InsureTech, donde podamos no solo hacer la gestión del riesgo y la simulación geofísica, sino también poder cubrir y estructurar el riesgo asociado a estas simulaciones. Para ello vamos a hacer una ronda de inversión y expandir a nivel internacional para poder cubrir el mercado asiático, así como el mercado de Sudamérica. Vale, pues realmente nuestro próximo paso tiene mucho que ver con la validación clínica y esto va muy de la mano del impacto, porque al no estar comercializando todavía no somos capaces de tener métricas de impacto. Entonces, en estos ensayos clínicos que ya van a ser con pacientes, aunque sea de manera retrospectiva, vamos a ser capaces de medir qué impacto, nunca mejor dicho, tenemos sobre los pacientes. Cuanto antes somos capaces de detectar el cáncer de páncreas, en nuestro caso, cuántas pruebas somos capaces de ahorrar, en qué medida mejoramos la tasa de supervivencia. Y gracias a esto, no solo seremos capaces de medir el impacto, sino que además seremos capaces de obtener el marca GCE, que es lo que nos va a permitir comercializar. Y esto, por supuesto, supone un cambio para nosotros, porque ya salimos al mercado. Después de recibir la inversión, los siguientes pasos para Boomerang son crecer en nuestra red de partners. Eso significa tener más facilidad para utilizar nuestro servicio y evitar muchos más residuos a través de nuestra solución y expandirnos lo máximo posible. Bueno, pues tenemos como objetivo este año demostrar en proyectos piloto que las baterías de segunda vida que Alterity hace son viables, tanto técnicamente como económicamente.